2019, la casa avila produce, MC Sota, MC Melodias, con el clásico Valdés, redimido demente Este beat está flacoso, con el cuarto apestoso, los dementes y la gangsta, puro vato peligroso Puro vato peligroso, vamos directo a la cima, como el humo que consumo de la cannabis activa Este beat está flacoso, con el cuarto apestoso, los dementes y la gangsta, puro vato peligroso Tomando del buen veneno, es lo que fuma a diario, vila rolo con mis gommies aquí en el visitario Se pone peligroso el terreno, fuma veneno, puro marigua, lo que te encuentras aquí bien firme en las esquinas Estamos dándonos el rol por toda la zona fresera, ya se la sabe pedo pa'l que quiera listar Bien puesta toda la bandera, y rapua trece con los dementes del rap Contagiando de locura toda la pinche ciudad, pura calidad lo que traemos En pedo nos metemos, el barrio defendemos y como quieras la fuente queremos Un barrio con la gangsta y rapua trece, rolandome una caguama y otro tema permanece La Kika crece y crece, nos expandimos en el mapa, desde el pinche barrio quemamos machin la pacha Puro loco psycho, es lo que hay aquí, vatos que hacen finanza, por una de Kri Kri Directo desde el Tajín, la Kika 147, con clásico y melodías de la bandera fue a trece Este pin está flacoso, con el cuarto apestoso, los dementes y la gangsta, puro vato peligroso Puro vato peligroso, vamos directo a la cima, como el humo que consumo de la cannabis activa Este pin está flacoso, con el cuarto apestoso, los dementes y la gangsta, puro vato peligroso Tomando del buen veneno, es lo que fuma a diario, vi la rollo con mis gomis aquí en el visitario Sigo prendido fumando la lata, esto es la gasta, esto es la placa, súbete al viaje, aquí no hay destino Puro pirata, vato de incuido, llega la noche, saca la fiesta, a pura mota, es lo que apesta Somos la gasta, y los dementes callando levas, tumbando dientes, soy melodías, enfermo mental Cocino líneas para viajar, nadie me para, no tengo frenos, sigo bien firme con todos los buenos Haciendo los jales, marcando la laga, subes al viaje, aves y vacas, cuarto placoso, mente viajada, mi gri que la gasta, pura cholada, adictos al nicho, dinero y mujeres, soy melodías, son mis placeres, sigo infectando locura y maldad, es ir a puja, tu bella ciudad Pura buena rima le vengo a soltar, Gantina Patre se vino a gobernar, bien puestos andamos dementes del rap, con el redimido sacando buen trap, estilo malandro le vino a pegar, desde que nos tumben nunca va a llegar, me dicen el sota si quiere jalar, que ningún pendejo me quiere rajar, llegando a la cima le sigo por más, sureños santaños moviendo chompas, puesto ganado su miedo también, mi letra y el beat, neta suenan bien, he puesto mi trono, me vine a quedar, y a los chinchabolas la boca a callar, la boca a callar, puto, ja